bienvenidos a tu canal zozobrita music real moza la para en apuros en una batalla de freestyle cuando el nuevo talento comenzó a mencionarle a alessandra mvp el alfa y daliz alegría el que conoce la carrera de moza la para sabe que moza la para desde sus inicios tienen por costumbre de en cada actividad que él se presenta principalmente en patronales en los pueblos de darle la oportunidad a un joven talento de que suba a fritarial con él el que conoce la carrera de moza sabe de que moza ha sido uno de los freestylers más duros que tiene latinoamérica que así fue que él se dio a conocer entonces recientemente moza la para estuvo en una actividad donde le dio la oportunidad a un nuevo talento a un nuevo talento de que subiera e hiciera una batalla de freestyle con él pero créanme señores que moza la para se vio en apuros porque aparte de que el nuevo talento es duro le estaba dando con códigos personales como mencionando la alessandra mvp que es su caso con alessandra y también mencionándole su caso con el alfa el jefe no voy a abundar mucho te voy a dejar el vídeo completo de la batalla de freestyle para que tú lo veas y luego que tú lo veas pues me dejes saber aquí en la caja de los comentarios quién fue el ganador si moza la para o el nuevo talento recuerda suscribirte este canal y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te me bendiga en grande mira el vídeo no 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 te pases porque te damos problemas tú sigues siendo mamá y de que Alessandra te votó nunca ha vuelto, pero es un tema ok, yo soy un poco de problema que es el único feo un tema no te beso, vaya de ahí porque la lista de alegría es de aquí y te quede así hazte tranquilo y te gusta lo que voy a decir porque me trote como un alburo es verdad lo que dijo el alma te quedaste siendo un alburo ok, yo soy un alburo y me juro es verdad yo no quedé siendo duro porque todo el puntazo me tira los ojos yo lo que nunca me quedé siendo flojo me quedé siendo flojo dale tranquilito mi manito tú estás flojo, te digo por qué que tú estás flojo tú te haces a trencita todo lleno de piojos lleno de piojos, lleno de piojos oye a este palomo mojo rojo los piojos dicen que me estás mirando pero es en tu cabeza que todos me están danzando que todos me están danzando dale tranquilito como yo estoy curando y que me pare como ojo los 30 quedan apretados por eso camina cojo ok, 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 camina cojo oye a este, y que mojo, ojo hay que parar pa'l ojo yo soy un encí con ese ponecho rojo y te parece una lombrilla chico rojo yo soy un encí con ese criado